Estados Unidos aprobó más de 4 millones de dólares dirigidos a organizaciones civiles o no gubernamentales en Nicaragua. Este anuncio fue realizado por el administrador de la Agencia de Desarrollo Estadounidense, Mark Green. Esto lo hizo en Washington durante un evento en el que participaron también legisladores estadounidenses. El administrador de esta agencia estadounidense decía que este dinero está destinado para promover la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano. Por su parte, también estos legisladores hablaron sobre la aprobación esta semana de un proyecto de ley en el Senado, el NICA Act, y dijeron que entre martes y miércoles podría ser aprobado por la Cámara de Representantes y el segundo paso, o el tercer y último paso, sería que llegue al escritorio del presidente Donald Trump para que sea firmado y promulgado como una ley en Estados Unidos. Este proyecto de ley, si se convierte en legislación, buscaría imponer sanciones más severas a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. Esta semana, recordemos, la Casa Blanca impuso sanciones contra dos funcionarios de esa administración, uno de ellos de los más cercanos del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta y esposa del mandatario Rosario Murillo. El gobierno de Nicaragua, por su parte, desde Managua, ha dicho que estas acciones son intervencionistas por parte del gobierno de Estados Unidos. Desde Washington, soy Jorge Agobian, de La Voz de América.